hey gamers como están aquí daros en uno en un gameplay de mario kart tour al fin ya salió mario kart para dispositivos móviles y pues vamos a darle en este caso tenemos de personaje a peach y a esa morra de hasta abajo que esa rosita es lo que tenemos y pues los controles tan difíciles la neta así que pues vamos a tratar a ver si les enseño como se juega o salón y la neta el carrito avanza solo no la verdad tú no haces mucho sea nada más danza es como los ataques derrapas etcétera y de ahí en fuera pues no es mucho la verdad puedes hacer esto derrapar acá y ya o sea es como controlar bien que derrape y así y ya o sea prácticamente no tienes que moverte mucho eso se los controles son como muy básicos así que como que no hay tanta mierda tanta complicidad no más es como agarrarle a girarlo porque está medio raro está medio raro o sea está no está difícil pero pues yo pensaba que tenías que tú manejar el carrito o sea como que más cosas no pero pues es lo que hay o sea no más tenemos que hacer prácticamente esto derrapar esquivar etcétera y listo y bueno el juego este creo que no pesa más de un giga o sea creo que apenas llega al giga porque apenas salió o sea apenas salió el juego y pues este y en adelante yo creo que si va a empezar a pesar más porque van a meter nuevos personajes nuevas pistas yo creo nuevas cosas para personalizar los coches y etcétera pero pues yo creo que para un juego que de amigos que digas a pues no hay ningún juego así que digas a jugar con el compas y así luego que quedaría me pegó el maldito quedaría este este mario card así que pues yo creo que está como interesante como para jugarlo así nada más un ratito no pero así yo pensaba que iban a meter nuevas mecánicas o algo así pero pues no no le metieron nada nuevo pero pues bueno este el juego este la verdad este ojalá lo siguen actualizando para que vayan saliendo nuevas cosas etcétera y en este caso este hay una forma como selección de personajes que es como jalar un tubito y te va dando nuevos personajes y etcétera en este caso ganamos tenemos nivel 2 ok gracias desbloqueaste una nueva categoría muchas gracias y a ver si ahorita me regalan una caja para que les enseñe y van subiendo de nieve tus como tus cosas no está interesante ok nos dieron bastantes estrellitas no sé para qué de modificación ok no tendrás más estrellas como premio según tu puntuación intenta lograr la más alta posible en cada pista ok monedas conseguimos 14 no está bien y a ver si me regalan algo para que les enseñe este la sistema de cajas pero creo que no verdad este es el menú tienda vamos a ver en tiendas se lo queda cuando completes una copa ok entonces tenemos que completar literal toda esta copa para poder ganar en este caso les digo que no tengo dos personajes dos coches y dos de esas cosas ya puedes acceder a categoría 100 sus carreras son más veloces y los oponentes son más difíciles vamos a ponerle en 100 a ver qué tal nos va la primera vez que usa mi segunda carrera la neta nunca había jugado estamos bajo el agua los gráficos no se ven más se ve bonito se ve nice y vamos a ver cómo nos va en 100 en esta nueva pista este así que ya sucede se mueve mucho más no verdad se mueve como igual yo creo no agarra nada muy bien alan así no vamos a progresar hijo o sea para saltar tampoco se había pensado que también para saltar este tenías que tuvo este conseguir este o sea mover el muñequito para que salte porque ya vi que no está con muy muy tranquila la situación si la neta deberán como que de meterle como otro sistema de controles yo creo estará más padre yo lo diría porque pues sea un mario carne que nada más no es un dedito y así como los archivos a para la calidad de habilidad de andar de moviendo y así no nada más de pudiera sin la neta no sé cómo se vaya a poner en el multijugador ojalá se ponga y más competitivo y así pues se me entiende que ojalá en el multijugador como que se metan otra dinámica o algo así o no sé o sea que meten algo algo nuevo no es lo que yo diría en el perro a la conchita y todo entonces yo voy a todos en el mario que es así normal yo odio a todos a todos me me choca me choca todo es un castro en hecho todo no más jode y jode el hermano ese pinche honguito todo horrible y vamos a salir de aquí del agua está padre porque me tienen como las dinámicas como las dinámicas del mario kart del que está ahorita que es este mario kart 8 creo si no me recuerdo y pues está padre es eso que puedas volar puedes subirte a la este puedes meterte al agua eso es para que ven está padre o sea yo pensaba que iba a ser como un mario kart este normal pero ya con esto de que nada más mueves con un dedo y que meten los diferentes dinámicas no me quejo la neta hay ganó nuestra pitch no está nena ok cámara nos subimos ok pero sube de nivel como los dos con el coche el personaje y como él da esa cosa para volar puntuación a ver si obtuvimos todo perfecto a huevo vamos a seguir a ver si no nos meten a la tienda porque no sé si sea como completar esto o mira la este circuito de mario 1 nomás que bonito aunque se me hace que tenemos que completar todo para llegar a la tienda que vamos a ver vamos a completarlo y ya después vamos a a ver qué más nos dice el juego porque pues es la primera vez que juego la neta y por lo que voy a un buen de chinos que ya jugaron y como no mueves mamá ese Bowser se ve padre se ve cool se ve hermoso se ve guapo oh si oh si se ve guapo mamá esta pizza me trae un buen de recuerdos wey del mario kart 1 mamá chees wey que bonito y esto que es para que no me pegue por lo que veo si no porque no me afectó la expresión de esa madre comiso Bowser confermesín confermesín aunque ya que le agarras este como que ya ya sabes que onda no uy wey además que esta pista es tan bien horrible las vueltas a ver si agarramos algo algo bueno que nos salga unas conchitas quiero las conchitas nomás una concha verde la concha verde no sirve ay wey ojalá le pegue a alguien wey ya me va a pegar esa bomba camarada tenemos que rezar wey no creo que ganemos en primer lugar la neta será muy complicado nomás vamos a ganar un segundo un segundo un segundo bueno un segundo lugar no creo que este tan mal si 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 saluda Peach si 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 a ver si conseguimos toda la puntuación yo creo que si no ok a ver vamos a ver uy apenas yo creo si ya huevo apenas bueno a ver si quieres apenas apenas no verdad pero ganamos vaya y ya nos falta una última carrera para desbloquear como otra copa por lo que veo turbosalida omete el desafío usando el conjunto determinado ok efectúa turbosalida y como se hace la turbosalida la batalla cuando la contra agresiva llegue a 2 ok toca y mantiene el dedo desde el 2 hasta la salida ok a huevo y ya a huevo soy un crack yeah ya me van a dar otro personaje que no sea Peach y otra morra por favor puntos de torno salida 5 a huevo soy un crack ok y por lo que veo ya completamos la copa no a ver después de completar la copa que te dan ok puedes repetir la carrera intentar mejor tu puntuación ok nos dan otra opción para otra copa felicidades superaste la primera copa tomo unos rubis para celebrarlo ok nos regalaron 20 rubis ok costen objetos como vehículos alas de destruiría oye por qué no usas unos puntos de rubis para disparar pues vamos a menú y vamos a la tienda ahora si ya nos deja vamos a disparar ok y con un disparo son 5 gemas ok vamos a ver que nos sale miren esto es lo que les digo este es como el sistema de de personajes lanzas el tubito no se como te salen los los raros oh mira el huesito este esta cool el buen huesito siguen compitiendo e intentando superar todas las copas ok nos dieron modificación de eso moneditas gracias novedad disparo hacemos un ay no nos va a alcanzar pero yo pensé que nos iban a regalar algo por ponernos perregristado pero bien multijuador próximamente o sea apenas donde meter el multijuador vamos a la tienda en la tienda puedes obtener pilotos vehículos o sea la sugerencia del día cambia el diario de ahí viene el nombre ok vamos a hacer otro disparo a ver que nos sale a ver si nos sale algo bueno wey no se no se que puede salir la neta ok un coche bien horrible a ver otra vez vamos a gastar todas las gemas que tenemos ya de una vez pues pero sirven no las gemas gastarlas gastarlas que hay que gastar nene ya tenemos al menos un personaje que me gusta el huesito y la última a ver que nos sale vamos a jalarle un tamaño de una bitch una bitch bebé ok tenemos otro otra nueva copa a ver vamos a utilizar al huesito que huesitos tiene un coche predeterminado por lo que veo vamos a meterle esta cosa y vamos a hacer esta última carrera utilizando este último personaje y pues aquí estaremos dejando el video pues era nada más para que vean como las dinámicas que tal es el juego como es si esta muy lento si les gusta si no les gusta y pues bueno a mi lo personal puede que no se si la agarre como cariño puede que me termine gustando pero o sea todavía no me atrapa vaya o todavía como que me hace falta que le metan otra cosa yo creo no se no se que pueda hacer que le metan este no se si con el multijugador se ponga más interesante esta cosa la neta no se o sea pero que le metan algo novedoso yo creo porque pues algo así nada más de mover el dedo pues no no me late la neta ah quítate wey vamos para acá estamos en primer lugar no se como llegamos en primer lugar pero bueno ahora nos salió una moneda neta bueno no de modo vamos para acá vamos a arrapar acá bien pro bien bien toreto mi buen compañero torreto torreto ay no te creas mi buen compañero torreto me enseñó a hacer un crack ay mira los dinosaurios que bonito pero que bonito ay wey no mames no se si eso debería haber salido así pero salió bien no derrapa 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 perfecto ahí está o sea más o menos ya como que ya lo estamos agarrando pero está medio difícil no o sea derrapar así no está no está fácil hermano creo que nos sale una moneda ok las monedas nada más como que nos sirven o sea para canjearlo por lo que ven la tienda que es la tienda diaria pero de ahí afuera como que no nos sirve para nada pues era obvio que las monedas nos sirven para comparar ya saben que a los nintendos les encanta les encanta el dinero los dineros si el nintendo es así el que diga lo contrario nos damos unos buenos abrazos de compañeros que vamos bien vamos en primer lugar vamos tranquilos no sé si porque sean bots o sea la computadora bueno si la computadora la verdad pero no sé si ay wey no sé si por complicado no me hacía esto así así que no sé a huevos se resbaló mi compadre así que vamos a ganar no que no nos gane wey señor dinosaurio a huevo tocamos un dinosaurio que bonito que bonito que bonito es tocar un dinosaurio nadie tiene esa habilidad de tocar un buen dinosaurio y ya con esto vamos a dejar aquí el video y bueno espero que les haya gustado que le den a like y pues ya pueden descargar este mario kart tour en la play store también creo que en la app store así que pues espero que les haya gustado que le den a like y pues que se suscriban para más videos y pues si quieren más videos de mario kart me dicen y si no los quieren ver pues ya ahí lo dejamos así que bueno los quiero los amo y nos vemos en un próximo video así que adiós y y y y y y